Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Levé de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana. Hoy vamos a aprender cómo tomar el pliegue abdominal. Para tomar el pliegue abdominal debemos de medir 5 centímetros a la derecha del ombligo del paciente. Ahí es en donde vamos a marcar el punto para tomar el pliegue abdominal. Vamos a utilizar la mano izquierda, el dedo pulgar e índice para tomar el pliegue. Aquí es muy importante tomar firmemente el pliegue ya que normalmente o la mayoría de las veces no encontramos un abdomen o un desarrollo muscular avanzado y puede ser un poco más difícil tomar este pliegue. Entonces tomamos firmemente con los dedos el pliegue de abdominal y después tomamos el plicómetro para tomar la medición. Repetimos dos veces y corroboramos. Y así es como tomamos el pliegue cutáneo abdominal. Pues esto fue todo, nos vemos en la siguiente con más información acerca de medidas antropométricas. Te invito a que veas nuestras cápsulas anteriores. Yo soy Lorena Levet y nos vemos para la próxima.